Sí, el epicentro de Aido Solidaria es este, se instauró aquí porque el primero que se hizo fue abrir esta avenida, porque es la avenida que conecta con pista de silla y con la CV400, aunque pista de silla no estaba habilitada, porque estaba también atascada de vehículos. Y este edificio, que es el IES, el instituto, es el que medianamente podíamos facilitar más rápidamente el acceso para la gente, para que llegara toda la ayuda humanitaria y que la gente desde aquí pudiera venir. Hay que entender que ese David no tiene ningún comercio, los autónomos lo han perdido todo, todos los comercios han sido asolados, todas las empresas han sido asoladas. Ahora estamos atendiendo a la gente en primeros auxilios psicológicos, la gente todavía está en shock, ahora mismo su prioridad es la comida, el agua, tener sus necesidades básicas, entonces bueno, hay un poco de todo, hay crisis de ansiedad, hay familias todavía desesperadas porque todavía no han podido despedirse de sus seres queridos, otros están desaparecidos. Y luego una vez, si es un problema un poquito más grave, pues lo estamos derivando y está funcionando como si fuera un centro de salud o un hospital, donde hay un triaje, donde hay un punto de pediatría y donde hay un punto para atención adulto. Y también hay una habitación donde se está proporcionando una atención urgente en caso de que sean más tipo emergencias. Gracias. 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 Gracias.